Amigos de Ventaneando, hoy es jueves, los esperamos en Punto de la Una con la mejor información del espectáculo y les cuento que ayer me fui a entrevistar a Mónica Naranjo, que ya está en la Ciudad de México porque mañana tiene concierto en el Auditorio Nacional y me reveló algo que hace sí o sí cada vez que pisa la Ciudad de México. ¿Quieren saber de qué se trata? Se los cuento en Punto de la Una.